Coscu ha aprovechado la oportunidad para lanzar más ataques contra Dallas Review en este momento en el que se encuentra, porque sabemos que el token, la cripto, ahora que ya estoy perdiendo ese tema el caso es que Dallas está envuelto en una gran polémica por su cripto, le están cayendo acusaciones de todos lados y está en un momento terrible donde incluso bambisitos dicen que han perdido su dinero o por ahí se habrá hecho viral ese tweet de alguien que dice que ha perdido para la beca y otras cosas más hemos visto también que Dallas Review ha respondido en múltiples ocasiones, ya sea en Discord, ya sea en videos de YouTube, en tweets y pues oye, la verdad que hay muchos creadores que lo siguen tachando de lo peor y en este caso Coscu ha aprovechado la oportunidad, Coscu después de lo que le hizo Dallas de acusarle de violín y todo esto que a ver Coscu tampoco es que sea un personaje que diga un santito pero bueno, ha aprovechado este momento para lanzarle mierda y para decir de que pues por así decir ha traicionado a su propia gente vamos a ver un poco que fue lo que dijo Coscu en este momento pues tan terrible que está pasando el pambisito son como si fuera el programa un hijo de puta, ¿entendés? y a mí eso me hace un poco de ruido porque literalmente ustedes están viendo quién es la persona que salió a decir que yo era tal y que yo era cual ya se ve quién es la persona que difundió toda esa fake news, toda esa noticia que claramente no tiene sentido no tiene una denuncia, no tiene ninguna forma de probarse y es muy fácil hablar, es muy fácil hablar pero es muy difícil probar en esos casos yo puedo salir a hablar de que tal, si yo quiero que sea controversial, no sé, salgo a decir no, tal, me mató el perro, yo no tengo más un perro porque me lo mató tal, ¿entendés? yo siento que me da un poco de pena lo fácil que por ahí es en Twitter afirmar algo tan grave afirmar algo tan grave como eso y obviamente me hace ruido, ¿viste? me hace ruido porque digo qué paja boludo que un chabón que literalmente tiene problemas con todo el mundo en internet y que ahora está demostrando que tiene problemas hasta con su propia gente inventa para boicotear la velada mierda sobre mí y no para de inventar mierda sobre mí y pone en duda a la gente que no me conoce porque yo sé que la gente que me conoce siempre va a saber la clase de persona que soy yo y bueno, aquí Kosu viene con el mismo discurso de siempre, ¿no? este tema de lo terrible que es de que le acusen de esto que la gente que lo conoce y sabe la verdad son sus fans, pues por así decirlo, más fieles y que Dalas y bueno, que le acusa de todo esto no saben nada, no lo conocen, que apenas lo conocen por su frase esta de Nache o otras cosas más y no por lo que realmente es, ¿no? o sea, ¿cómo aplico esto? a ver, que un seguidor de Kosu pues le sigue de años y sabe más de él que es lo mismo que dicen todos los streamers, ¿no? la gente, a mí solo me importa mi gente ya que los demás piensan algo de mí, me vale verga, ¿no? porque claro, la gente a la que tú quieres mantener son los que ven tus directos la gente que critica a Kosu son gente que no ve sus directos gente que, pues, está ahí solo para lanzarle mierda ¿no? entonces, entiendo que la preocupación es de que un seguidor pase de ser seguidor a hater, ¿no? y no que un hater, pues, el hater seguirá siendo hater por siempre claro, a ver, es que también fíjate que el tema de Kosu es complicado porque, bro, o sea, realmente que todo el mundo lo ha echado lo peor no solo Dalas Review, todo el mundo solo que Dalas fue el que más eco lo hizo porque, bueno, es polémico y hizo múltiples videos pero incluso hasta Ibai ha dejado de colaborar con Kosu y mucha gente entonces verdaderamente les afecta, ¿no? o sea, afecta hoy en día el hacer una colaboración bueno, actualmente, pues, hay gente por ahí que sí lo hace porque, bueno, él actualmente con Kik la está rompiendo le está yendo bastante bien ha llevado a muchos creadores a la plataforma pero de ahí pues, con otra gente no en España, por ejemplo creo que lo veía muy mal a Kosu los deben seguir yendo mal hay gente que hasta el día de hoy lo sigue condenando entonces normal es normal que por ahí no no quiera hacer nada y tampoco quiere demandar, ¿no? porque, a ver, yo creo que saldría en Somal si demanda, ¿eh? o sea, no creo que voy a demandar a Dalas Review y pues eso o sea, es un tema bastante complicado porque tampoco es que el cusco sea aquí un santo, ¿no? o sea, bro que en la foto y la verdad que que podría decir o sea, bro terrible o sea, yo veo eso y digo, no no, eso está eso no no tiene buena pinta, la verdad o sea, yo veo esa foto y no, no, o sea de ahí no pudo haber salido nada bueno o sea, y eso todo estaremos de acuerdo ¿no? claro, tampoco soy aquí nadie para decirte no me ha sacado o sea, lo condenes o sea, tú haz lo que quieras ¿ya? pero a mí personalmente que de ahí no creo que haya sido algo bueno, ¿no? ya está sin duda a la gente que no me conoce obviamente me afecta mentalmente porque a mí me encantaría que la única versión que la gente tiene sobre mí es este es el que dice Buenardo el que dice God ¿entendés? como diciendo bueno te puede parecer un pelotudo pero yo si a la gente le parezco un pelotudo no me molesta para nada me parece re normal no me ofende en lo absoluto ahora que la gente piense que yo una persona ¿entendés? que se puedan llegar a creer esa venta de humo absoluta esa estupidez esa aberración ya eso es otro nivel y convivir con eso a cualquier persona que tiene un gramo de esencia le molesta, boludo porque amigo una cosa que te digan vos sos un boludo o los chistes que hacés vos son malos y otra cosa que te digan vos una persona o sea la gravedad de eso es es muy alta según Coscú él no demanda talas porque esto desencadenaría en que él le haga 20 videos y es entendible amigo además Coscú está trabajando con marcas entonces imagínate que le haga un video Dalas o sea si Coscú responde así a Dalas al cual le manda uff amigo Dalas se vende a los bolsillos de mucho dinero bueno tampoco tanto pero sí seguramente porque es Dalas 10 millones de seguidores y a la verga entonces yo mira algo en defensa de Coscú y es algo que yo personalmente no estoy de acuerdo para nada con Dalas es el tema de la V palabra amigo o sea a ver definitivamente ahí no pasó algo bueno porque estaba borracha y todo el tema pero la V palabra o sea como llegamos a la conclusión de que de la foto Coscú hizo la V palabra o sea es lo que no no me llega no 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 entiendo y pues bro esto pasó que hace cuantos años fue 8 y la chica pues no sé o sea también podríamos decir que la chica tal vez tuvo miedo y no sé pero bro que es muy extraño amigo es muy extraño que todavía quedaba así en el olvido entonces yo que sé pero bueno no somos jueces esto hasta ahí queda una polémica que realmente no queda en nada o sea es lo que estos justicieros que hacen algo importante y finalmente pues la polémica se olvida y Coscú sigue los mismos números y no sé o sea que te puedo decir no la justicia no se lleva a internet aunque es netliste esto se hace cara a cara creo yo que te voy a decir que te voy a decir